Bienvenidos desde la agencia Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El gobierno prorrogó el estado de emergencia nacional por el plazo de 28 días a partir del 1 de febrero por el avance del coronavirus en nuestro país, según la norma publicada en el diario oficial El Peruano. La norma también detalla las medidas que deben cumplirse de acuerdo al nivel de alerta sanitaria. Las restricciones para las regiones van del 31 de enero al 14 de febrero. La medida de nivel extremo comprende a Lima y Callao, Ancash, Apurímac, Huancabelica, Huánuco, Ica, Junín y Pasco. Solo se podrá salir como máximo una hora al día a lugares cercanos a sus domicilios. El tránsito en vehículos solo se realiza con pase respectivo y solo funciona con aforo limitado al 40% del total, los bancos, tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias. El transporte interprovincial y aéreo queda suspendido. El gobierno suspendió el uso de las playas así como riberas de ríos, lagos y lagunas en las regiones de Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Callao. Así lo establece el decreto supremo publicado en el diario El Peruano. La medida va del 1 al 14 de febrero. Solo se permitirá la práctica de deportes acuáticos, sin contacto y con distanciamiento físico. El gobierno entregará un bono de 600 soles a 4.2 millones de familias vulnerables en las regiones comprendidas en el nivel extremo de cuarentena, a fin de frenar la segunda ola del coronavirus. Entre las demás acciones están el apoyo tributario a empresas en regiones en riesgo muy alto y extremo y el apoyo alimentario a ollas comunes y comedores populares y la activación de mercados itinerantes. Un equipo de investigadores de la Universidad Cayetano Heredia inició el ensayo final de validación clínica de una prueba molecular peruana para diagnosticar COVID-19 a bajo costo y usando muestra de saliva. Esto con colaboración con los hospitales Rebagliati y Almenara. No se olviden que estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.png.